¿Qué? ¿Qué es esto, amigo? Vamos a verlo de nuevo. No mames que los cameraman se convierten en zombie. Le aparece la boca. Soy yo, le aparece la boca, literal. ¡Es una locura! ¿Quién me ha recomendado eso? Voy a ir a ver el comentario de quién me recomendó esta locura. Es una pesadilla, no voy a poder dormir el día de hoy. Y la lengua azul. Oye, y también la sangre la tienen verde. ¿Se dieron cuenta que es verde? ¡No! ¡No! ¡Se vuelven amigos! Hola, mi gente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos al canal nuevamente. Y hoy vamos a ver una nueva serie de Skibi de Toilet. Bueno, un nuevo fanmate, un nuevo canal de YouTube que me han recomendado en los comentarios. Por cierto, muchísimas gracias. Siempre agradezco todos los comentarios. Los leo, les dejo corazoncitos. Y pues sí que me gustan las sugerencias de cosas para reaccionar. Cosas que les gustaría que reaccione para este canalcito de YouTube. Dejen un likeazo desde ya. Suscríbanse al canal. Aquí hay contenido prácticamente todos los días de Skibi de Toilet y más cosas. También tengo mi otro canal de Juegos de Miedo que va a estar todo en la descripción, ¿vale? No voy a hablar mucho. Vamos a ver el canal y vamos a ver esta nueva serie de zombies en Skibi de Toilet. ¡Vámonos a esos videos! ¡Muy bien! Este es el canalcito nuevo, gente. No se olviden de suscribirse. Vamos a apoyar a la comunidad, a la gente que nos trae estas creaciones de Skibi de Toilet que tanto nos encantan. Monsters App. No, Monster, perdón. Suscríbanse, vayan a apoyar. Y también suscríbanse a mi canal y compártanlo con amigos que aquí hay mucho Skibi de Toilet en general. Reacciono a todas las series de Skibi de Toilet. Y bueno, hay más cosas. Ya saben que me gusta hacer variedad. Como verán, en este canal, Monster App subía como muchos fan-made, caricaturas, ha intentado hacer los multiversos. Le iba bien, le iba muy bien. De hecho, tenía 600.000 y tal, pero como que nunca superaba un millón. Y creo que eso ha sido hasta que ha probado el primer capítulo, ha creado el primer capítulo de zombies. El universo de Skibi de Toilet de zombies. De hecho, no sé ni cómo llamarlo. Skibi de zombie universe. O sea, el universo. El universo de los zombies. El Skibi de universo. El universo Skibi de... No, ¿cómo lo llamamos en español? No sé ni cómo llamarlo, me estoy volviendo loco. El universo de los Skibi de zombies. Sí, ahí, ¿no? Bueno, así que hoy lo que vamos a hacer es reaccionar al capítulo 1, 2 y 3, pero vamos a ver directamente la temporada 1 de los tres episodios en el mismo vídeo, ¿vale? Así que nada, vámonos al universo de Skibi de Toilet de los zombies. Ok, a ver. Vale, empezamos. Está cojo, está rengo. Ey, desde ya voy a remarcar que me gusta la calidad, amigo. Lo voy a poner que sí o sí me lo cargue en HD, ¿vale? Pero desde ya empezamos con una muy buena calidad. Me gusta. A ver, sigamos. ¿Qué está pasando? No entiendo. ¿Qué? ¿Qué es esto, amigo? Vamos a verlo de nuevo. Pero esto da miedo. ¡Ah, no mames! No mames que los cameramans se convierten en zombies. Le aparece la boca. Soy yo, le aparece la boca, literal. ¿Qué? ¿O qué? Ah, vale, pero es una plaga de los Skibi de Toilet zombies. Es literalmente el apocalipsis... Apocalipto, apocalipsis. Siempre lo digo en inglés, apocalipsis. Es el tremendo apocalipto de zombies. El fin del mundo. Está muy bien hecho, que por cierto, quiero remarcar que me he pasado por los comentarios y tal. Y vi que Virlands, que es el creador de Skibi de Wars, le comenta mucho a este creador. Como que le gusta su estética y tal. Así que eso habla muy bien. Y nada, les pido, gente, un likeazo. A ver si superamos fácilmente los 50 likes en este video. Si les gustaría que reaccione a más capítulos del universo Skibi de los zombies. ¿Ok? Siempre me pierdo con estas pantallas. ¡Ah, verga! ¡No! Güey, son agresivísimos. ¡No! ¡No salgo! ¡Ey! ¡Está Speakerman! Ok. Ha durado poco. Pensé que sería nuestro héroe. Me he quedado traumado, amigo Pero ¿Cómo ganas una pelea A estos zombies? Este es el Skibit Toilet Científico Zombie Es una locura ¿Quién me ha recomendado eso? Voy a ir a ver el comentario De quién me recomendó esta locura Es una pesadilla No voy a poder dormir el día de hoy ¡Epa! ¿Y ese quién era? Ok Están en el laboratorio ¡Oh! Aquí están todos convertidos, amigo ¿Qué es esto? Y la lengua azul Oye, y también la sangre la tienen verde ¿Se dieron cuenta que es verde? ¡Qué! Es muy agresivo Es muy explícito ¡Olé! Bien ahí ¡No! ¡No! ¡Se vuelven amigos! Los Camaraman y los Skibit Toilet Finalmente se vuelven amigos Para poder luchar contra los zombies Los infectados Los Skibit Toilet y los Camaraman infectados En parte me gusta mucho esa idea La verdad que muy buena idea Ah, vale Pero no los pueden matar O sea, no pueden hacer nada con ellos ¿Titán? Parece que no Que no es un titán ¡No me lo cortes aquí! ¡No! Es el Speakerman Nos clavó un final del Speakerman Convertido en... En un zombie Pero esto es muy basado Como en la película de Resident Evil o algo Gente Un likeazo Y los quiero leer En comentarios de 1 al 10 ¿Qué puntuación le pondrían a esta nueva serie? Y nada Seguramente A mí personalmente me gustó Así que seguramente Los voy a ver En uno de los siguientes videos Reaccionando a más capítulos Del universo de Skibit y Toilet Zombie Y nada Suscríbanse al canal Aquí ya saben Hay contenido de Skibit y Toilet Prácticamente todos los días No se olviden de pasarse por mi canal De Juegos de Miedo Lo dejo por aquí O en la descripción Que he jugado por cierto A Poppy Playtime Si a alguien le gusta Pásense a verlo Se van a reír un rato Con mis sustos Y como siempre Los veo en el siguiente video ¡Adiós! ¡Uh! ¡Suscríbete al canal!